A la perspectiva, bajo la perspectiva de los derechos humanos, una interpretación prómine, y una interpretación conforme, por supuesto, sociológica. Recordando siempre en una interpretación, incluso recordarnos de regresar a los orígenes, bajo esta perspectiva. Entonces, recordando siempre que los derechos humanos, como aquellas expectativas de carácter ético, consideradas como fundamentales para todos los seres humanos, han existido y existirán en la lucha de cada día de todas las personas. Así pues, para no tomar más tiempo de ustedes, sobre todo, es abrir el micrófono a sus preguntas y a sus inquietudes, para nuestros ponentes, para el padre Solalinde, para el abogado Manuel Arellano. Bueno, entonces, si hay alguna propuesta por ahí, Uriel. Reclamaciones también. Reclamaciones también. Bueno, le puedo tomar la palabra. Sí, claro. A ver si alguien se anima ahorita a participar. Hay algo que, desde el año pasado lo tenía en el quintero, pero no me atrevía a alzar la voz o a decir algo, porque era mucho de derecho, este seminario era de derecho. Yo soy sociólogo, socioantropólogo en esa cuestión, y me sentía como ajeno. Entonces, si usted quiere hablar ahorita de esto del diálogo, tomé esa reflexión del año pasado y ahorita como que lo plasmo más latente, ¿no? Usted menciona que Jesucristo habla mucho de la necesidad del diálogo, del otro. Y inevitablemente, si retomamos textos, trabajos académicos, todos venimos de una parte natural, esa parte salvaje, esa parte... Esa es nuestra tesis. Y es lo que manejo muchas veces en mis trabajos, que ahorita estoy en la tesis, precisamente del deporte electrónico. Entonces, el hombre va evolucionando y empieza a dominar la naturaleza. Y el hombre, de sus propias puños, genera una antítesis, que es la cultura. Entonces, esta negación constante, esta necesidad de dominar la naturaleza, se convierte en una síntesis en un futuro. Que se supone que hoy deberíamos estar hablando de esta síntesis, que Jesucristo la plantea. Pero el hombre es tan necio, tan abyecto, tan terco, de querer dominar la naturaleza, que domina su propia naturaleza, y nace la sociedad. Y entonces, yo, que soy sociedad, y tú, que eres la minoría, el indígena, el extranjero, el ajeno a mí, te voy a dominar, y si quieres formar parte de mi cultura, vas a hacer lo que yo te diga. Y nace el sistema, lo que usted nos dice, Jesucristo cuestiona este sistema. Aquí es donde yo ya voy a poner los pies en la tierra en la actualidad, en este presente siglo XXI. Y hablábamos del año pasado en una plática, es que qué son los chairos, qué son los derechairos, qué son estas nuevas cuestiones, ¿no? Entonces decía yo, es que no es nuevo, ya ha estado antes. Nada más que en otros épocas de la historia, en un reportaje que me tocó leer, eran los pelados, aquellos indígenas que robaban una hogaza de pan, y para recordarles que eran rateros, les cortaban el cabello. Y después nacieron los nacos, que en el cine mexicano del siglo de oro, lo vuelven en super cool, con quintán, con cantinflas, y se dignifica la imagen del naco, como esta persona pobre, que empieza a vestir ropa de marca, y empieza a tomar roles en la sociedad, que no estaban dispuestos a aceptar. Y el chairo es esto, el ciudadano politizado, el pobre que se empieza a involucrar en la política, y estas personas derechairas, o como si quieran, fifís, o no sé cómo esté la cuestión, se creen con la verdad absoluta, yo que estudié 40 años, tú me vienes a hablar de política, pobre, tú no mereces estar aquí. Excluimos todo el tiempo. Y Jesucristo retoma esta idea con tan fuerza que usted nos deja este mensaje, que ya debemos de, hay un comercial ahí de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya no hay derechairos, hay que dialogar, o sea, estoy de acuerdo con el mensaje. Pero un diálogo real, y no un diálogo de que yo lo escuche a él, sino que él me escuche a mí también. Y hay que empezar a construir. Esa yo creo que es la raíz de la 4T, me imagino, porque he escuchado sus entrevistas. Yo llevo a esa conclusión, y esta reflexión la pongo ahorita, después de un año de dejarla en el tintero, y ahora sí, cedo la palabra. Gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Uriel Rojas, para... ¿Toño? Uriel Rojas. Uriel. Muchas gracias. Mira, Uriel, tú estás tocando un asunto de mucha importancia. Vuelvo a insistirles. En tiempos de Jesús, hace dos mil años, tenemos una sociedad fragmentada, confrontada, porque, además de los grupos de poder que había en la sociedad, había una interyección de esas categorías, que podían, pero siempre han existido los buenos y los malos. Los malos, por supuesto, siempre son los otros. Pero es una visión maniquea, que no corresponde a la realidad. Todos venimos de la Tierra, no venimos de Marte. Nuestra condición es la misma, es la misma. Todos somos pecadores. Cuando yo soy pecador, no me refiero a una condición, una cualidad moral, nada más, ¿eh? Me refiero a que venimos del mismo barro. Somos de la misma condición, frágil, inconsistente, sorpresiva. Somos capaces de... Somos paradójicos. Lo más grande y lo más increíble, y lo más bajo lo podemos hacer también. Todos y todas. Somos capaces de dar vida y también hasta de matar. Cuando yo escucho que están esas cosas de que chaios y que fifís. Miren, esa es la risa. Pero ¿ya saben cómo lo analizo? Además de que es un maniqueísmo inaceptable, pero de todos lados, ¿eh? Porque eso nada más lo dice Andrés Manuel. Eso lo dicen con otras palabras, otras categorías, todo el mundo. Todo el mundo nos desautorizamos, nos etiquetamos, nos excluimos. Pero en el caso de Andrés Manuel, yo no lo hice. Yo soy muy libre para analizar las cosas, ¿eh? Yo digo, Andrés Manuel y varios de los que están colaborando ahora, no todos porque hay muchos también que son... No digo la categoría, pero pues, ahí sí, ¿verdad? En las lomas de Chapultepec. Hay personas, fíjense, que vienen desde abajo de muchos años de historia de revolución, que eran del Partido Comunista o que eran del partido de no sé qué, de la izquierda, pues, ¿no? De la izquierda. Y entonces ahora, ahora, pues, ya son gobierno. Y están en otra condición, en otra situación, en un siglo diferente, donde ya hablan de lo mismo, ya no. Pero yo sigo viendo resabios de la clase, de la lucha de clases. Para mí esto es una manifestación de la lucha de clases, pero un poquito sangochada, sangochada, así como que no se justifica, porque ya no es tan así. Antes a lo mejor era más fácil ver a Lumpen, ¿verdad? A la gente más jodida y a la gente como que más así. Pero ahorita ya no, ahorita está todo revuelto. Sí sabemos quiénes son los más ricos, por supuesto. Quiénes son muchas personas que ya han aprovechado de las circunstancias, de los privilegios, pero en el fondo seguimos haciendo lo mismo. Todos somos indigentes. Todos tenemos las mismas necesidades. Todos vamos al baño, todos comemos, todos tenemos que descansar, estar en un techo, todos tenemos necesidad de la compañía con los demás. Somos indigentes. Entonces, la gente que dice que es más porque tiene más, pues pobrecita, ¿por qué? Pues todo eso lo va a dejar. Pero los que están en el poder y creen que son más porque tienen poder, al rato van a estar abajo. Así es la vida. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en algo más sólido, como es una sociedad que se acepta. Una sociedad diversa, rica. Rica en todos los aspectos. Que nos podemos complementar, que podemos sentirnos contentos y orgullosos en conjunto de la riqueza que tenemos. Y saber que nos complementamos, que no podemos excluir a nadie. Que es una pena pensar que políticamente es un un color y automáticamente los demás ya son malos. Yo digo, no podemos pensar en eso. Pensar en una sociedad que puede, tiene la capacidad de amarnos, de aceptarnos, de escucharnos, de tener ese diálogo y complementarnos. La diversidad no solamente existe en el sexo, diversidad sexual. Hoy se habla de la diversidad sexual. Bueno, díganse a ver, a ver Claudia, díganme quién es igual. No, nadie se llama. Nada, todos somos diversos. Diversos de afuera y diversos de adentro también. Somos un mundo maravilloso cada uno. Pero la única forma de comunicarse a ese mundo es dialogando del diálogo. Y la única forma de poder aproximarse es conocer algo de la persona. Nosotros somos muy especiales. Por un detalle, juzgamos el todo. Etiquetamos a la persona por un detalle que apenas conocimos. Y sin conocer realmente a la persona como es, la excluimos. Muy bien. ¿La güera quiere hablar? Sí. ¿La güera quiere hablar? ¿Cómo es simple? ¿La güera quiere hablar? También diversa. ¿Cómo te llamas? Sí, Fabiola. Fabiola González. Bueno, yo ahorita, dentro de esta diversidad también, estoy estudiando la carrera de la licenciatura de Relaciones Internacionales en UNAM. Entonces, también dentro de esta ruptura que hay de paradigmas y que es fabulosa la época en la que también estamos viviendo, pero también es muy, es de cambios increíbles. Pero bueno, al respecto, en la cuestión de la seguridad, que es la palabra mágica con la que los gobiernos, que está influyendo en la cuestión política, el derecho y en la misma gente para justificar intromisiones, atropellos y todo. Y que la gente lo está, este discurso lo está interiorizando. A mí me ha tocado ver con chicos, que estoy en la facultad, que comienzan a decir, ¿saben qué? Es que está llegando gente que nos va a traer delincuencia, se están filtrando, están abriendo. Sí, y dijo, esta niña tiene tanto odio en su ciudad, tan pequeña. O sea, es algo muy preocupante y creo que una llave podría ser una cuestión para comenzar a ver un cambio, es el cambio de visión. Este cambio que hay en el ver al otro en esta otredad, pero no solamente como una retórica y algo políticamente correcto, sino algo que venga como desde dentro, algo que realmente comprendamos como el ejemplo que daba de poner a la persona en medio de la sinadoga. Y también, bueno, eso por un lado, la cuestión de la seguridad, porque se contaba hasta el discurso de Estados Unidos, en el que dice, bueno, en tal caso le está sirviendo el filtro a México, pero a Estados Unidos. O sea, no temas por lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué te van a quitar? ¿Qué va a haber? ¿A quién nos van a simular? No va a haber esto. O sea, sí bien en otras cuestiones, pero en una cuestión del tejido social, que ya está tan desgarrado que es muy difícil que venga gente y se incorpore cuando no existe, no tenemos bases para nosotros y que venga gente con tanta problemática, ¿no? La segunda cosa que quería comentar era, y preguntarle, ¿qué opina de los recursos que ya acaba de anunciar Marcelo Ebrard para incorporar a lo que es América del Sur como dentro de esta cuestión de meterle ya dinero para infraestructura y para la migración? Pero que también viene otro discurso desde la población de decir, no hay dinero para adentro, pero hay dinero para afuera, ¿no? Que comienza esta confrontación a por qué les están soltando dinero a ellos. Y la otra, lo estuve escuchando a usted junto con el abogado en Facebook cuando estaban dando un mensaje en el que hablaba usted de la situación tan difícil que estaban viviendo en el sur y que decía desde la cuestión de la corrupción cómo no se había erradicado, cómo ahorita que estaban con todo esto, por qué algo tan viciado no se había renovado y no había un foco, estaba denunciando también desde los exopuestos que hay, todo este tipo de cosas que comete la autoridad y que los tienen muy detectados y a pesar de ello no ha habido nada, pareciera que están viendo para otro lado, también hablaba del trabajo de campo que ustedes hacen y que las autoridades, ¿no? Bueno, las autoridades que están ahorita y la cuestión también de que pareciera que pues sí, la gente que está viviendo de fuera obviamente no quiere ir a echarse prácticamente para que exista un registro de ellos, ¿no? Bueno, eso es cierto. ¿Quién responde primero? Sí, padre, que también tengo la parte de migración con bucio. Bueno, gracias. Gracias. El tema de la migración es un asunto que no se va a acabar. Es muy polémico que yo lo diga y a algunos no les gusta, pero las caravanas llegaron para quedarse porque es la nueva forma de cómo la gente está salvaguardando su vida en Centroamérica. Yo lo haría, muchos de los que estamos aquí lo haríamos si estuviéramos en la misma condición. No nos podemos imaginar cómo es que están sufriendo o padeciendo ellos la migración porque no hemos estado ahí. En muchos foros tratamos, aunque es muy polémico el tema de la migración, y se ha polarizado, ha polarizado ya nuestra sociedad, pero no nosotros, nos han desinformado, nos han confundido con criminalizar a los migrantes. Es decir, aquí ya vemos tantos migrantes, migrantes internos, está el compañero de Oaxaca, el doctor, está de Morelia, está de Chile, está Carmen Matos. O sea, la migración ha venido a enriquecer las naciones y más condenable es cuando la nación más migrante del mundo, que se ha erigido por migrantes, sea la que esté polarizando al mundo constantemente. ¿Por qué? Porque le tienen ellos tomada la medida o controlado a sus regiones por medio de la migración. Ahora los migrantes son letra de cambio, son moneda de cambio. En el mundo están moviéndose en este momento por todos lados, nos estamos moviendo, somos un mundo lleno de vida y tenemos que movernos. La migración es inherente a la evolución humana, si no, no hubiésemos poblado este planeta. Entonces, en ese momento que nos vengan a decir que los migrantes son criminales, que son delincuentes, no todos los delincuentes son migrantes, ni todos los migrantes van a ser delincuentes. Vienen familias, vienen menores de edad, vienen mujeres, vienen adultos mayores, está incrementando enormemente la migración de adultos mayores. Recientemente tuvimos la experiencia, Paola, el padre, su servidor, Memo, que se acaba de ir, estuvimos atendiendo a las caravanas de migrantes y nos da más sensibilidad ver a una mujer de 80 años migrando con sus nietos. O sea, ellos no están más que salvando su vida. La situación en Centroamérica es el resultado del intervencionismo estadounidense desde los 70s del siglo pasado, con las guerras, las guerrillas que se ensañaron para... es una política extractivista y aquí el doctor Díaz Müller nos va a decir que él es especialista en geopolítica, sabrá de la extracción que está haciendo los recursos naturales con la minería, con los bosques, con el agua, Estados Unidos en Centroamérica. Quiere a Centroamérica pero sin su población. Ahora, este perverso modelo que están creando en Centroamérica es una bomba de tiempo porque ahora los gobiernos centroamericanos, que no son una perita en dulce, son corruptos y la corrupción está provocando migrar. Es decir, es una migración forzada también por la corrupción porque a estos gobiernos les conviene más sacar a su gente a trabajar a los Estados Unidos y que les regresen dólares. No les generan problemas en el país, no les generan gastos de salud ni de educación, no les generan servicios que deben de dotar estas naciones y si les mandan dólares. Hay 30 millones de dólares centroamericanos en Estados Unidos. El primer ingreso en México es producto de las remesas, 30 mil millones de dólares al año. Es el primer ingreso más que el petróleo y el tercero que es el turismo. Entonces, son cínicos estos gobiernos corruptos. ¿Cómo han manejado también la migración? Ahora, ya lo que hace Donald Trump recientemente no tiene nombre porque utilizar para su campaña política, criminalizando a los migrantes en aras de volver a ganar la presidencia, está señalándolos constantemente y ensañándose con el famoso muro, que ese muro no lo va a terminar de construir Donald Trump, ni siquiera lo ha iniciado y no tiene para el arranque. Simplemente está manejando, ensañar a la sociedad estadounidense, metiendo en la cabeza a los mexicanos, cuidado, con direccionarnos a esta aporofobia, a esta xenofobia o a esta discriminación contra los migrantes. Bueno, comentarles que el tema migratorio, el acontecimiento migratorio, es el signo de un gran cambio a nivel mundial. No lo vean nada más como la salida forzada de alguien de un grupo que llega a otro país. No. Esto quiere decir que nuestro planeta, nuestra organización mundial ya tronó. Eso es así, así, tan fácil. Ya tronó. Y la gravedad de esta decadencia mundial, global, la da el hecho de que personas tengan que salir de sus lugares de origen, jalarse sus raíces, porque ya no van a volver, y alezgar la vida. Dejan la violencia, se encuentra con otra en tránsito, y van a una incertidumbre que también es una violencia, porque entran y lo sacan. Esto no es cualquier cosa. Somos nosotros, la humanidad, la que ya no tenemos donde vivir en un lugar de origen. Porque ellos somos nosotros. Hay que entenderlo. Ellos no son personas que vengan de otro planeta. Somos nosotros mismos los que ya no podemos vivir en los lugares de origen. Pero también somos los que estamos en tránsito. También somos los que vamos hacia el futuro, que no es Estados Unidos y que tampoco es Europa. Es una era nueva, una nueva cultura. ¿Yos saben cómo les llamo? Por los valores que tienen los migrantes, yo les llamo un humanismo postcapitalista. Hoy se oye terrible que dicen el poshumanismo. No, no es cierto. Mientras haya seres humanos, va a haber humanismo. Este humanismo tiene que ser migrante.